Música Buenas tardes, bienvenidos al canal y hoy me toca hablar de mi en plan rollo egoísta no, todo el mundo me ha dicho hoy Axel, cuando empiezas con el E36 todo, pibio de absolutamente todo a todos os digo lo mismo, que lo voy a hacer pues hoy empezamos, hoy empezamos porque hoy estoy aquí en Valleros, he traído el coche, me lo voy a llevar al taller de Pascu, que le van a sacar el motor después seguiremos grabando allí, pero primero venía a Valleros porque ya hay chuches entonces, antes de seguir grabando allí, quería explicaros que teníamos pues lo primero que hemos comprado mogollón de tacos de polurietano para todo el coche me preguntaréis, ¿cuál has comprado? pues mira, todo el mundo conoce Power Flex estuvimos mirando precios y la verdad se me escapaba un poco porque es un montón de pasta todo el coche, estuve preguntando un montón a la gente de usuarios de varios foros de BMW, un grupo que estoy de BMW que saben un montón y me dijeron, oye, ¿por qué no te miras los Strong Flex? los miramos le dije a Martín, Martín, ¿qué compramos? bueno, él pidió todo, ¿vale? porque hace falta todo y ahí, aquí os comento, pues hay un poco como veis, hay un montón para absolutamente todo el coche pero así, interesantes, interesantes tenemos estos que son para el tren trasero tenemos, fijaros unos tacos de motor que deben ser, pues casi rígidos super chulos, ¿vale? estos vienen estos dos y después vienen estos pequeñitos para la caja ¿vale? ahora os explicaré una vez que esté en el taller de Pascu os diré un poco más cómo va a ser o cómo vamos a intentar que sea este proceso tan complicado del E36 por ahora solo presentaros un poco las chuches que me han llegado y llegarán más estas ya las tenía estos son unos refuerzos de M3 para las copelas no los hemos puesto ¿por qué? yo pensaba que iban por arriba quitar los tornillos metes, no van por debajo así que hay que sacar la suspensión y hay que meterlos por debajo para que no tengas problemas de copelas una cosa que me recomendó todo usuario de 36 es esto que tengo por aquí vamos a ver ¡opa! estabilizadoras estabilizadoras HR estabilizadora trasera con dos puntos que me dijeron que unos para lluvia y otros para seco ahí no tengo ni idea eso es Martín el que se ocupa de todo me vais a preguntar de cuánto es la estabilizadora trasera de 21 ¿vale? porque hay varios que me han preguntado y esta madre mía que pesa pesa un montón estabilizadora delantera de 28 así que tenemos todo esto por aquí y tenemos pendiente de que lleguen que me llegará la semana que viene ya me han dicho reloj de temperatura de agua reloj de temperatura de aceite una barra de torreta superior de Ultra Racing todo de EAM Motorsport y además los espárragos porque como vamos a estar cambiando ruedas y demás es mucho más a mí me gusta mucho más ya lo tenía el Megane espárragos para las cuatro ruedas así que esto es un poquito las chuches que tengo las voy a guardar me voy a ir para el taller de Pascu os voy a enseñar dónde vamos a sacar el motor y os sigo contando qué chuches tengo porque tengo unas cositas en el maletero que os van a resultar interesantes y os cuento un poquito la historia de cuál es el planning que hemos hecho con idea de que para marzo esté más o menos el coche ya listo para salir para salir a pista perdón y para intentar poder ir a Nuevo Rincon así que vámonos al taller bueno pues hemos salido de Balleros ya está el coche aquí en el taller de Pascu que es la persona que va a sacar el motor es un amigo mío que me va a hacer el enorme favor de ayudarme en esta ida de pinza total como dice todo el mundo tío se te ha ido la pinza completamente me suele pasar con el tema de los coches y estoy orgulloso de ello y me da igual y os cuento un poquito chuches habéis visto lo que teníamos en Balleros aquí ya tenemos chuches mecánicas de otro tipo que tenemos por aquí pues para empezar unas pinzas de 330 E46 irán para adentro habrá que probarlas en principio con esto el coche frenará una barbaridad aunque tenemos una pequeña duda si la bomba de freno va a poder soportar todo esto pero bueno una parte por ahí no lo podéis ver bueno sí por aquí se verá pero esto no lo puedo levantar porque pesa un quintal o sea con una mano no lo levanto ni loco tampoco que yo esté muy fuerte esto que es esto es un cigüeñal de un motor 330 la gente dirá E46 se buscó de un X3 automático para que no estuviese tan castigado aquí está el cigüeñal aquí tenemos un juego pistón y biela vale lo ha estado mirando Pascu que ha estado mirando un poco todo dice que el cigüeñal hay que echarle un vistazo que no está del todo bien lo que es la biela y el pistón están espectacular parece que están nuevos tenemos un juego y después tenemos esto estos son unos árboles que cuando compré el coche pues lo compré con todo este material estos son unos árboles que sobre un árbol de serie BMW digamos que se han vuelto a trabajar y estos árboles tienen un cruce de 272 tanto de admisión como de escape para que os hagáis una idea el M3 americano creo que tiene 250 de admisión 240 de escape para el que no sabe qué es esto que son unos árboles bastante brutos según lo que dicen por ahí con el stroker y esto se puede pasar de 260 caballos aún no sé si lo voy a montar no sé qué voy a hacer habrá que mandar todo y ver además de eso ahora os pondré unas imágenes de lo que hay por ahí detrás que hemos presentado el alerón que ya me llegó del M3 GT y queda gordísimo a mí por lo menos me encanta y un difusor trasero en la parte de abajo de M3 se le harán más cosas estas son un poco las chuchas que hay me faltan por llegar a algunas cosas cosas que necesitaremos pero bueno como he dicho todo lo voy a grabar y todo lo voy a decir lo bueno lo malo lo que vaya saliendo bien lo que vaya saliendo mal para que os hagáis un poco una idea y ahora os cuento un poco cuál es el planning que tenemos que seguro que nos sale bien y tendremos que cambiarlo todo pero bueno el plan es el siguiente se ha traído el coche a lo de Pascu Pascu le va a sacar el motor le va a quitar digamos todos los periféricos se va a meter el motor en un palé junto con todos estos recambios y esto va a ir a Barcelona va a ir al taller de Albert a NR Motor Sport que es un taller especializado en BMW y en Renault Clio ellos ¿por qué ellos? ¿por qué Barcelona? porque es la única gente que he podido encontrar en toda España que han hecho ya esto es una cosa que fuera se hace muchísimo que en Estados Unidos se hace muchísimo y aquí todo el mundo dice que es muy fácil pero no encontraré nadie que dijo oye tú lo has hecho estuve hablando con ellos Albert se ha portado de 10 conmigo porque yo no tenía cuando compré el BMW como todo no sabía nada y ahora sé nada más un poquito pero es un poquito más y él cada dos por tres que le doy el coñazo y me responde a todas las preguntas bueno pues se va a llevar el motor mientras ellos hacen el motor el motor se va a hacer todo entero nuevo ¿vale? porque como sabéis yo no quiero muchos caballos yo lo que quiero es como el Megane un coche que pueda correr 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 y que no rompa se llevarán el chasis el chasis va a ir para de Perrazin a lo de mi amigo David ya hizo un trabajo espectacular con las barras del Megane otra cosa que todo el mundo decía que podía hacer barras y homologarlas al final David cumplió puso las barras y las homologó vamos a hacer lo mismo barras completas homologadas para calle además de eso hemos estado chusmeando por allí porque tengo mi amigo Fernando que vive en Alemania me ha pasado un montón de información habéis visto que en España hay algunas fotos de su M3 que corre VLN con él me ha mandado comprar algunas cosas y además de las barras pues le vamos a hacer unos refuerzos de chasis por debajo se le van a soldar unas placas en el tren trasero para que no tenga no se raje el chasis otras en el tren delantero y el escape que está hecho artesanal por no decir una chapuza también el señor peinado me va a hacer un escape decente para que el coche suene bien porque ahora suena que parece esto una feria después cuando se acabe el coche de hacer el tema de las barras ir al coche otra vez a Valleros Sport ¿qué le va a hacer? Martín le va a quitar todo el tren delantero todo el tren trasero y todos los silent blocks esos que habéis visto y todo eso todo para adentro las copelas que habéis visto todo se montará una vez que esté todo montado volverá aquí al taller de Pascu le meteremos el motor una vez que esté metido el motor volverá a Valleros porque no se puede hacer alinear ni nada se puede hacer nada de eso sin motor ¿vale? se montará todo y allí en Valleros Marcos de Ride and Drive and Drift perdón que se me traba la lengua que lo habéis visto en el otro vídeo que os gustó tanto de la ITV me va a hacer todo el trabajo de homologación queremos que el coche ya se le va a la pinza completamente y quiere llevar esto por la calle pues sí lo quiero llevar por la calle por la calle con el alerón con todo y todo 100% legal así que esta es la idea del proyecto de mi locura vamos a ver qué tal sale a ver qué problemas tenemos qué problemas no tenemos y como dije voy a hacer una lista de reproducción solo con el BMW para que podáis tener toda la información en un clic de lo que le vamos haciendo todo el material que llegue todos los problemas que tengamos todo lo que vayamos avanzando lo pondré aquí para que si queréis si vosotros también se os va la pinza como a mí y queréis decir oye pues ya que el loco este se ha metido en esto a lo mejor me meto yo en una movida parecida sabéis que me podéis preguntar que a toda la gente que va aquí debajo voy a poner toda la gente que participa en esto o sea que como siempre que necesitáis algo de mecánica por ejemplo típico vas al taller y dices no es que quiero poner unas pinzas de otro coche y te mira el tío como diciendo a ti se te va la cabeza podéis por aquí debajo le podéis preguntar a Pascu que vuestras locuras él os puede ayudar en su taller a montarlas que necesitáis barras escapes o demás sabéis que David de Perracin te mata el de delineación sabéis que Valleros Sport por ejemplo también una vez que esté acabado va a ver lo que llevar a hacer un cerámico porque la pintura no está bien del todo que eso es mi amigo Mario de Covox todo lo que necesitéis a la gente le podéis a Marcos para temas de ITV de homologaciones todo lo que necesitéis yo les he dicho que por favor os respondan a todos porque hay veces que sois demasiadas las preguntas y tardan pero bueno en este canal estamos intentando ayudar a todo el mundo y además de mostrar mis idas de pinza y mis locuras con las preparaciones de los coches intentamos ayudar a los demás porque no penséis que es que no se puede tocar un coche el coche se puede tocar de mil millones de formas y ir legal sin tener que ir diciendo madre mía he visto una luz azul como sea la guardia civil me va a caer un puro se puede homologar casi todo pero con cabeza ya lo hablamos en el vídeo así que nada aquí acabamos por hoy empieza la locura y nos veremos en los próximos vídeos muchas gracias chicos hasta luego ahí tenéis el difusor me parece que queda realmente espectacular a vosotros a lo mejor no os gusta a mí me encanta ahora os hago una pregunta blanco o negro ¿cómo lo veis? hay que pintarlo ¿vale? no dejarlo así pero pintarlo de negro o pintarlo de blanco un ratito un ratito ¿vale? no dejarlo así lo veis un ratito ¿vale? un ratito